bueno hola amigos acá les presentamos un montón de musgo que tenemos tenemos musgo java tenemos el lecho java el lecho larro rotala rotundifolia un palo con y éste es los cocos miren los cocos que estamos enraizando para vender y pues bueno miren todo ese lecho java un poquito el sucio del cristal ahí está el java vean cómo va lo mejor para que lo vea mejor sí